y escuche fue puta pero necesito que mi compa me diga si te escuchas bien es que tenemos un espectador hermano como la vez tenemos un espectador oye don huevo así se llama don huevo ya jugó el michael zombies está bien fun y michael zombies así se llama un nivel bueno hay uno que se llama michael michael zombies y hay uno que sobrevive a michael jackson ok ya tanto al ver afuera ya hoy en que estamos en el manicomio dijiste simón mira ahí puse la cámara entonces ya tú te encargas de ver aquí pero aquí no aquí no va a ser nada güey en alguna parte donde pueda hacer algo así pero luego se van a apagar güey es lo peor de todo esto se mira tenebroso se cerró solo se cerró sola es para acá hijo de puta madre para acá güey tranquilo 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 oh escuchaste eso escuché como que algo cayó y lo sentí en mi oído de derecho ok pues entonces vamos a la izquierda todo gay todo gay a ver en teoría dónde estás güey aquí estoy enfrente de ti güey ah entonces me refiero aquí la pongo a ver ok si ahí veo la cámara ahí si ahí veo la cámara güey si pero me refiero lo puedes ver eh 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 que como me salgo como me salgo de aquí como me salgo de aquí no puedo salirme de la cámara ah esta hace rato no me dejaba güey crees que sea buena idea subir no que verga que escucha que escucha escuchaste si 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 escuché güey eso si lo escuchaste cabrón si güey pero te digo estoy eh 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 cálmese a la verga no me espantes así baboso ok vamos vente aguante oh 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 ciérralo ciérralo no porque me no 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 que no no güey como que te mató güey me mató cabronazo abriste la puerta salí y el espectro me quise regresar me cerraste la puerta quise abrir la puerta pero no podía porque tú me cerrabas también la puerta y morí ok según el equipamiento güey es un mf reader es la caja de espíritu gafas protectoras de fantasmas no sé si eso ah miren la fantasma se llama kitty perry digo nelly perry esa mierda eh no sé si las gafas protectoras llegan de fantasmas te protejan de los fantasmas o o no termómetro y una vela esa es la tabla de contenido del equipamiento información de ayuda es sanidad huellas dactilares y objetivos eh eh es porque estamos teniendo interacción con los ok ya sea a través de las puertas que esté a través de las puertas eh estos pueden respawnear eh random en cualquier segundo eh estos pueden aparecer de evidencia de estos wey ya me aburriste vato vamos a jugar wey tráete la pinche cámara y la tablet mamon aquí tengo la puta tabla aquí tengo la cámara wey y la tablet bien gracias wey eso es tuyo bastardo yo no me encargo la pura cámara ya ahí voy wey no 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 yo voy yo voy wey porque tú no sabes hacer nada pa tanto que pinche les y no sabes hacer nada wey alejate de mi perro alejate de mi bastardo ok esta zona marca 12 grados wey 12 grados ok pero bueno vas a agarrar la puta tablet o no que quieres tú espérate para dártelo eh mira tengo la linterna tengo esta mamada de los rayos x y tengo la cámara ok verga wey que se escucha mamon yo no tengo ni idea wey no tengo ni idea wey see the other side with ghost cookies ok wey quiero a ver creo que tus lentes pueden haber a través de las paredes a ver no wey que es esto wey en consultorio que pedo pues dice clínica clásica wey ah pues si dice una clínica eh wey no prende las luces me encontré agua sucia wey ok si pero como chingados le hago las preguntas a los fantasmas wey no se vato si fueras un fantasma cual sería tu habitación favorita en una clínica wey el baño vato oh mira aquí parece que tengo una pistola vato mira alumbra ah sale atrás salio como una sombrita vato parece que tengo una pistola wey también lo escuchas si se escuchan pasos wey o serán nuestros pasos no porque no y es que no prende nada vato vamos a ver aquí sale de pruebas what cierre la puerta cierre la puerta cierre la puerta a ver saca tu saca tu esa mamada saca tu esa mamada de las preguntas wey pues ya wey eh aquí está saca tu pregúntale pregúntale algo pregúntale algo te mató wey 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 que tenemos que hacer vato wey wey no entiendo nada no entiendo nada wey no entiendo nada wey no ya me fui de ahí pues específicamente lejos de ahí mmm si no con la madre wey no voy para allá voy para allá a donde vas donde te moriste wey a la merga un teléfono no se escucha teléfono donde no se wey aunque no se escucha un teléfono que sonaba yo no escucho nada wey que pedo wey este juego wey a chile voy a buscar que pedo wey y si mejor jugamos otra cosa vato no lo entiendo wey es que no lo entiendo te lo juro osea me gusta mucho pero no lo entiendo wey damn